Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre cómo nunca, pero nunca, jamás, debes dejar que tu suegra se meta en tu relación. Como ya vimos en videos anteriores, Yukio Mishima echó mano muchas veces del formato de novela en fascículos, entregando pequeños capítulos en alguna revista literaria cada mes. En esta ocasión quiero hablarles un poco sobre la novela Vestidos de Noche, la cual realizó en este formato y entregó desde septiembre de 1966 hasta agosto de 1967 en la revista Madmo Assel. Madmo Assel. Ay, a mí sí me dio gracia. La novela es protagonizada por Ayako, una joven de 20 años que pertenece a una familia adinerada de farmacéuticos. Ella acaba de ser aceptada en el Imperial Riding Club, un club selecto de personas de la clase alta japonesa que pasan su tarde divirtiéndose viendo eventos secuestres. Por azares del destino, entabla amistad con la señora Takigawa, una mujer que está habituada a la vida dentro de este club y que espera que todo salga perfecto tal cual ella lo digna. La señora Takigawa ve en Ayako una mujer digna de su hijo, por lo que le va a presentar a Toshio, un joven estoico pero bastante guapo que disfruta de jugar tenis en el club. Con una que otra duda en su mente, Ayako acepta la salida y para su sorpresa descubre que Toshio es un hombre interesante, inteligente y divertido, maravillándola con su capacidad de desenvolverse en todos los ámbitos de la clase alta japonesa. Después de algunas salidas, Toshio le propone matrimonio y Ayako acepta. Pero aquí es donde empiezan a salir las primeras banderas rojas, como puede ser el que su suegra toma todo el control de la ceremonia, sobre cuándo va a ser, quiénes van a ir y cómo será la recepción. Ayako se olvida de todo esto durante su luna de miel en Hawái. Aquí ellos conocerán a un matrimonio de ancianos estadounidenses que no los dejan en paz un segundo y buscan llenarlos con consejos sobre cómo es un buen matrimonio. Esto último lo menciono porque, a pesar de que es breve y se sale un tanto del tema principal de la novela, es donde Mishima descarga todo su sentimiento antiestadounidense, ya que en ese entonces, cuando se realizó la novela, aún estaba fresco el tratado de recuperación militar entre Japón y los Estados Unidos. Regresando de la luna de miel, Ayako ve que su marido juvenil y entusiasta desaparece, encontrándose solo con un hombre cansado por trabajar todas las noches. Y algo que no ayuda para nada es que todas sus mañanas son robadas por su suegra, que busca incluirla en sus planes sociales, los cuales son hacer fiestas y cenas todos los fines de semana. No pasará mucho tiempo para que Ayako descubra que su marido es una de esas tantas cosas que la gran señora Takigawa tiene bajo control y que éste no la quiere encarar. Y desgraciadamente, parece ser que nuestra protagonista está destinada a ser una de esas cosas. Esta novela es de principio a fin una crítica a la alta clase japonesa, esa que pasó la segunda guerra mundial desde sus villas en las montañas, sacrificando el pescado de su mesa una vez a la semana. Nos muestra su frivolidad a detalle y su poca resistencia a la frustración, ya que qué berrinches hacen cuando las cosas no pasan como tal las dictaron. También nos habla de cómo participan de la corrupción de la política del país y cómo siempre están a un lado de la familia imperial, como un plan B por si las cosas salen mal. Yo clasificaría esta novela como altamente recomendable. Siendo en fascículos, es bastante divertido leerla, ya que siempre termina en un cliffhanger. Ayako es un personaje precioso, te puedes empatizar con él al instante y siempre es divertido ver cómo se burlan de los ricos. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Alianza y si vives en la Ciudad de México y una vez que pases la contingencia, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de Japón o de otros países de Asia. Si te gustó este vídeo, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales K-Paxen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Suscríbete al canal! mi